Cali B66 Todos los pequeños tienen el tema de la rutina Hoy comienza otro capítulo No quiero llanto ni dolor No quiero saber de ti Dice saludito para mi carnalito Betito Carlos, el Murra, ese Tollito Cristín Y el famoso Mamu Para la gente del sonido Gonzo Y sonido de sensación pachanguero Ya no más Y una lágrima más Estamos iniciando con la salsa Porque sentí la angustia que viví Llegó a su fin Estoy dispuesto, convencido Sí, pero dame chance tantito Aguántame tantito Y ahorita lo charlamos Tu amor no sufriré Hoy comienza Ahí que están para la gente de Toluca Todos los carnalocos Organización Vidal El amigo Jan Hoy y siempre Hasta hoy morí por ti La que se fue Se fue La que se fue Se fue Y una lágrima más Y una lágrima más Y la angustia que viví Llegó a su fin Estoy dispuesto, convencido y decidido Que su amor no olvidaré Por tu amor no sufriré Hoy comienza otro capítulo en mi vida No quiero llanto ni dolor Ahí está el saludo Para la gente del sonido Maniaco Que quiere sus tres pajarazos La que se fue Se fue Uno Dos Tres Rito Esto es el sabor de la salsa Ay no La que se fue Se fue La que se fue Se fue Ni modo Así es eso Hoy y aquí mañana Quien sabe si estés otra vez Sasa Oiga lo que Ya llegó mi ahijado Yo se vi Producciones Chiquisalsa Cien por ciento Díselo piano, díselo Díselo con piano El carnaval de los edos La que se fue Se fue No volverá Si usted se toma que llora A toda la vida Pues se equivoca Ya la olvide La que se fue Estamos iniciando Tampagos y arriba Todo listo Ya El más sabroso Samurai Y por supuesto Con Caco y Zopatille La que se fue Se fue Ya basta de Paco lo mismo No volverá Pero que oiga señora Oiga lo que digo Yo sé Es que me está hablando al oído El poco chinito Díselo piano Díselo Díselo con piano El concierto de las buenas y las prietas Alemanas y africanas Blanca sinagras Castígala romancito Castígala romancito Salsa Queño Queño Llegó Llegó Éxito Muévelo tantito Porque le estorba la reja El piano Richard Kleiderman En el piano Vaya saludo Para el sonido Gonzo Y sonido Sensación Para el changuero La combinación Perfecta Siempre con Tocaco Y su patilla Sabroso Ahí está Saludo Para toda la banda De la presa Castígala romancito Y su niño pequeño De Amy Y sus tres pajarazos Uno Queño 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 Del pantano Próximo evento Con cariño Es seis seis Concierto De Richard Kleiderman En las teclas A mí me gusta tocar el piano Pero me gusta tocarlo al revés Es más interesante Y con las dos manos Queño 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 Por eso Ahora yo Can Por usted Dos Ya que Se fue Se fue No volverán Ni un Oye más Ni un Minuto Más Ya se te hidratan Las uñas Cuando tocas El piano Al revés ¿A poco no te la sabías? Abrazos No volverán Hasta A ver Iván Si eres tan amable Por ahí Recuerdos Allá prendito Por favor Y a poder De mí Como dices Tremendo tema Esto nos dice Tremendo tema Agoníselo Salsa Corrito Ahí está Para todas Las C4 Más Ahí Nada más De Primer